... Categoría Mejor Miel Multifloral de Monte Cristalizada Fueron 4 las muestras presentadas El jurado acordó otorgar el premio a Mejor Miel Multifloral de Monte Cristalizada Exequo a Doña Dulce María Hernández Morales por la muestra número 59 En la sala de las promociones de los dos Concentrar a Doña Dulce María Hernández Morales Así como a Don Francisco González Ortega Así como, como digo, el premio es exequo A Don Francisco González Ortega por la muestra 78 Embasada bajo la marca Miel de Guajara Confechada en mayo en el paraje llamado Los Batidos En el Ife Categoría Mejor Miel Multifloral de Tedera del año 2010 El jurado otorgó el premio a Mejor Miel Multifloral de Tedera En esta categoría el jurado acordó igualmente nombrar Como finalista a Don Alberto Casimiro Acosta Con la muestra 44 Comercializada a Granel y cosechada en agosto En el paraje denominado Las Manchas, la Patria Mejor Miel Multifloral de Tedera del año 2010 El jurado acordó otorgar este premio a Don Florencio Gutiérrez Morales Con la muestra número 19 comercializada a Granel Y producida en junio en El Julán El Pinar en la Isla del Hierro Categoría Mejor Miel Multifloral de Castaño del año 2010 El jurado otorgó el premio a la Mejor Miel de Castaño del año 2010 A Doña María Ángeles Esteve Barroso Con la muestra 17 comercializada a Granel y cosechada en el sector Categoría Mejor Miel Multifloral de Tedera del año 2010 Categoría Mejor Miel Multifloral de Tedera del año 2010 Fueron 12 las muestras presentadas en esta categoría En esta categoría concursaron juntas las miedes monoflorales Que no consiguieron ser tres o más iguales Y constituir por tanto conforme a la base una categoría propia Se presentaron dos muestras de orteranilla Dos mielatos, una muestra de aguacate Una de cardo, una de guanda Una de retama del teide, una de barrilla Una de relinchón, una de retal y una de miel de polera El jurado en vista de la elevada calidad de las mieles En su respectivo tipo Decidió otorgar el premio a Don Juan Francisco Machín Morales Por la muestra 89 Manofloral de orteranilla De la marca El Tomillar Cosechada en mayo en el paraje denominado Casillas La Isla del Hierro Finalista Don José Antonio Palomar El Blanco Por la muestra 36 Manofloral de aguacate De la marca Miel Estaduriente Producida en el mes de mayo en Tendiña La Palma No se muere tampoco ninguno presentante Vamos a tener que becar Vamos a tener que becar a las Islas Menores Igualmente el jurado acordó Otorgar una cesis para Don Francisco González Ortega Por la misma Manofloral de Cardo Que participó con el número 79 Y que se cosechó en septiembre En la zona llamada La Piconera En la laguna y envasada bajo la marca Miel de Guajara